Pero si un excelente pelea, una gran prueba para que ahora Carnero ya remuece realmente lo que la gente quiere y la gente quiere ver de él, tiene que hacerlo porque la gente se lo pide. Carnero es de la gente, Carnero quiere a la gente y Carnero lo va a hacer por la gente. Y listo, yo de la foto Zamora, pues muchísimas gracias por estos minutos para Izquierdazo, pues como ha estado, ahora aquí lo vemos ahora en estos 10 años ya de la partida de Don José. Sí, hombre, bueno, pues yo vengo con mucho gusto porque aparte recordamos con mucho cariño a Don José que es la base del boxeo mexicano, del gran boxeo mexicano, de lo grande que ha sido el boxeo mexicano. Don José fue Pilar. Y además, pues también el encuentro con tantos y tantos amigos de la farándula boxística y recordar cosas, saludar amigos, todo es bello, este día es bello aquí. Sí, sí. Oiga, y hablando ya un poco del boxeo, un año que fue bastante bueno, el 2023, empieza 2024 y por ahí muchas peleas que la gente quiere ver. Alfonso Zamora, ¿cuáles son las peleas que quisiera ver este año? Yo especialmente vivo contra el último que ganó. Etervier. Con Etervier, especialmente esa pelea para mí. Sí, ¿por qué quiere ver esa pelea? Es porque los dos son excelentes peleadores. Aunque te diré que, pues cuando se hacen esas peleas, uno de los dos pierde. Y es lo malo, ¿verdad? Porque los dos son grandes peleadores y los dos pueden hacer grandes carreras si lo hacen por separado. ¿Por quién se inclinaría? ¿Quién ve más ventaja? ¿Quién le ve más cualidades de ellos dos? A Vibol. ¿A Vibol? Sí. A pesar de Etervier, 20-0, 20 knockouts. Sí, ya me empató casi. Oiga, mucha gente quiere ver a Canelo con David Benavides. Sí. ¿A usted también le gustaría ver esa? Sí, por supuesto. ¿A quién le gustaría ver a Canelo? Benavides es un peleador. Le va a dar qué hacer a Canelo. Sí. A pesar de, ¿cree que tendría ventaja a Canelo, Benavides? ¿A quién vería usted como ganador en una pelea? Bueno, la verdad es tan difícil dar un ganador. Pero si una excelente pelea una gran prueba para que ahora Canelo ya revuese realmente lo que la gente quiere. La gente quiere ver de él y que se los dé a Canelo porque tiene con qué, por supuesto. Y tiene que apurarse Saúl, ¿no? Ya tiene 33, 34 años, ya va de salida. Ya se encuentra la pelea. Si usted confía, ¿cree que sí se va a hacer o cree que va a irse por otro lado? No, no. Tiene que hacerse porque Canelo, tiene que hacerlo porque la gente se lo pide. Canelo es de la gente. Canelo quiere a la gente. Y Canelo lo va a hacer por la gente.